La ropa. Camisa. Camisa. Camiseta. Camiseta. Falda. Falda. Vestido. Vestido. Blusa. Blusa. Blazer. Blazer. Sudadera. Sudadera. Suéter. Suéter. Cardigan. Cardigan. Chaleco. Chaleco. Abrigo. Abrigo. Gorro. Gorro. Manoplas. Manoplas. Bufanda. Bufanda. Calcetines. Calcetines. Calzoncillos. Calzoncillos. Bragas. Bragas. Sujetador. Sujetador. Trajes. Trajes. Pantalones vaqueros. Pantalones vaqueros. Pantalones vaqueros. Pantalones cortos. Pantalones cortos. Pantalón de chandal. Pantalón de chandal. Corbata. Corbata. Pajarita. Pajarita. Botas. Botas. Zapatillas. Zapatillas. Cinturón. Cinturón. Sombrero. Sombrero. Gorra. Gorra. Bikini. Bikini. Bata. Bata. Medias. Medias. Pijama. 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 El pelo. El pelo. La frente. La frente. La ceja La ceja El ojo El ojo Las pestañas Las pestañas La mejilla La mejilla La oreja La oreja La nariz La nariz La boca La boca Los labios Los labios Los dientes Los dientes La barbilla La barbilla El cuello El cuello Las frutas La manzana La manzana La pera La pera El melocotón El melocotón Las uvas Las uvas El plátano El plátano El plátano El melón El melón La sandía La sandía El higo El higo Las cerezas Las cerezas La fresa La fresa La piña La piña El coco El coco La naranja La naranja La mandarina La mandarina El limón El limón La lima La lima El pomelo El pomelo La granada La granada La ciruela La ciruela El aguacate El aguacate Los arándanos Los arándanos La frambuesa La frambuesa La frambuesa La mora La mora El mango El mango El kiwi El kiwi La papaya La papaya La maracuyá La maracuyá El kaki El kaki El membrillo El membrillo La pitaíe La pitaíe La guayaba La guayaba La carambola La carambola La carambola La chirimoya La chirimoya Las grosellas negras Las grosellas negras El níspero El níspero El níspero Limpiar Limpiar Barrer Barrer Lavar Lavar Aspirar Aspirar Desempolvar 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 Fregar 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 Lustrar Lustrar Tender la ropa Tender la ropa Sacar la basura Sacar la basura Tender la cama Tender la cama La estufa La estufa La estufa El lavaplatos El lavaplatos El grifo El grifo La alacena La alacena La tostadora La tostadora La batidora La batidora La batidora La licuadora La licuadora La licuadora La nivela La nivela El congelador El congelador La cafetera La cafetera El horno El horno El horno microondas El horno microondas El lavaplatos automático El lavaplatos automático El cucharón El cucharón El rallado El rallado El pelado El pelador La manopla de horno La manopla de horno El delantal El delantal La olla La olla La sartén La sartén La cacerola La cacerola Tapa 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 La tabla de cortar La tabla de cortar El palote de masa El palote de masa El batidor El batidor Las pinzas Las pinzas La cuchara La cuchara El tenedor El tenedor El cuchillo El cuchillo El tazón El tazón El plato El plato El plato El vaso El vaso La jarra La jarra La tetera La tetera El abrebotellas El abrebotellas La espátula La espátula La taza La taza La taza El colador El colador El tamiz El tamiz El embudo El embudo Los cubiertos Los cubiertos Los cubiertos El salero El salero El sacacorchos El sacacorchos El papel de cocina El papel de cocina La tijera La tijera El frasco El frasco El paño El paño de cocina El paño de cocina El mantel El mantel El estropajo El estropajo La basura La basura La basura La maquinilla de afeitar La maquinilla de afeitar La crema La crema de afeitar La crema de afeitar El peine El peine El peine El cepillo de dientes El cepillo de dientes La pasta de dientes La pasta de dientes El secador de pelo El secador de pelo El jabón El jabón El champú El champú El acondicionador El acondicionador El papel higiénico El papel higiénico El desodorante El desodorante El perfume El perfume La crema corporal La crema corporal Pinzas de depilar Pinzas de depilar El cortaúñas El cortaúñas El cortaúñas El cortaúñas El espejo El espejo Los bastoncillos Los bastoncillos La tijera La tijera La tijera La tijera El hilo dental El hilo dental La crema solar La crema solar El médico El médico La médica El enfermero La enfermera El abogado El abogado La abogada La cocinera El cocinero El camarero La camarera El panadero El panadero La panadera El arquitecto El dentista La dentista El piloto La piloto La azafata La azafata del aire El policía La policía El fontanero El juez La jueza La periodista El peluquero La peluquera El cirujano La cirujana El jardinero La jardinera El bombero La bombera El pescador La pescadora El pintor La pintora El profesor La profesora La profesora El farmacéutico La farmacéutica La farmacéutica Fotógrafo Fotógrafo El recepcionista La recepcionista La recepcionista El científico La científica Soldado 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 Banquero Banquero El conductor Conductor La conductor La conductora El dependiente La dependienta El agricultor La agricultora La agricultora El taxista La taxista El escritor La escritor La escritora El contable La contable La actriz El actor El actor El electricista La electricista El ingeniero La ingeniera El cantante La cantante El marinero La marinera El político La política El carpintero La carpintera El portero El portero La portera El sastre La sastre El zapatero La zapatera Las verduras El brócoli El brócoli El brócoli La judía La judía La judía La zanahoria La zanahoria La zanahoria El champiñón El champiñón La espinaca La espinaca La espinaca La espinaca El coliflor El coliflor El coliflor El coliflor El repollo El repollo El maíz El maíz El pepino El pepino El tomate El tomate El tomate La lechuga La lechuga La lechuga El calabacín El calabacín La calabaza La calabaza La calabaza La arveja La arveja La arveja El alcachofa El alcachofa Los espárragos Los espárragos Los espárragos El nabo El nabo El nabo El rábano El rábano La berenjena La berenjena La remolacha La remolacha El apio El apio La cebolla La cebolla El ajo El ajo La patata La patata El camote El camote El pimiento El pimiento rojo El pimiento rojo El pimiento verde El pimiento verde La okra La okra El perejil El cilantro El cilantro El cilantro La aspiradora La aspiradora La escoba La escoba La escoba El recogedor El recogedor La basura La basura El bote de basura El bote de basura La bolsa de basura La bolsa de basura La cubeta La cubeta La fregona La fregona La fregona La fregona El cepillo El cepillo La enceradora La enceradora El plumero El plumero El plumero El limpiador de vidrios El limpiador de vidrios El trapo El trapo El trapo El trapo El paño El paño El paño La esponja La esponja El detergente El detergente El detergente El jabón El jabón El balde El balde Los guantes de goma Los guantes de goma Lejía Lejía El jabón para ropa El jabón para ropa El escurridor de piso El escurridor de piso El suavizante El suavizante El tigre El tigre La jirafa La jirafa El ratón El ratón El perro El perro El gato El gato La rana La rana La vaca La vaca La vaca La ballena La ballena El delfín El delfín La gaviota La gaviota El burro El burro El caballo El caballo El gallo El gallo El gallo La gallina La gallina La gallina El pato El pato La oveja La oveja El canguro El canguro El canguro El coala El coala El elefante El elefante El mono El mono El cerdo El cerdo El conejo El conejo El búho El búho La serpiente La serpiente El cocodrilo El cocodrilo El zorro El zorro La mariposa La mariposa La iguana La iguana El escorpión El escorpión La lagartija La lagartija El panda El panda El pavo real El pavo real El pavo real El lian El lian La cebra La cebra El tiburón El tiburón El tiburón El erizo El erizo El camarón El camarón El cangrejo El cangrejo El cangrejo El cangrejo El oso El oso El oso El loro El loro La gorila La cucaracha La cucaracha La cucaracha La mariquita La mariquita La araña La araña La paloma La paloma Las comidas Pan Pan Huevo frito Huevo frito Pan tostado Pan tostado Mermelada Mermelada Queso Queso Sándwich Sándwich Cereal Cereal Mantequilla Mantequilla Hamburguesa Hamburguesa Ketchup Ketchup Mayonesa Mayonesa Biscocho Biscocho Pizza 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 Ensalada 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 Tortitas Tortitas Sopa Sopa Sal 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 Espagueti Espagueti Miel 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 Dounet 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 Harina Harina Pasta 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 Huevos Huevos Perrito Perrito Galleta Galleta Patatas Patatas Fritas Patatas Fritas Arroz Arroz Kebab Kebab Salsa 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 Palomitas de maíz Palomitas de maíz Pastel Pastel Helado Helado Chocolate 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 Azúcar Azúcar Salchicha Salchicha Pescado Pescado Pavo Pavo Caramelo Caramelo Macaron 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 Las bebidas Agua 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 Sumo Sumo Leche Leche Té 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 Café 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 Cerveza Cerveza Vino 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 Asignaturas Matemáticas Matemáticas Inglés Inglés Ciencia 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 Biología Biología Química Química Música 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 Geografía 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 Historia Historia Física 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 Educación Física Educación Física Arte 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 informática, informática, literatura, literatura, ciencias naturales, ciencias sociales, ciencias sociales, tecnología, tecnología, español, español, francés, francés, religión, religión, el autobús, el autobús, el taxi, la ambulancia, la ambulancia, la bicicleta, la bicicleta, el scooter, el scooter, la moto, la moto, el camión, la furgoneta, la furgoneta, la caravana, la caravana, el remolque, el remolque, el patinete, el patinete, el monopatín, el monopatín, los patines, los patines, el tren, el tren, el metro, el metro, el tramvía, el tramvía, el coche, el coche, el avión, el avión, el helicóptero, el helicóptero, la barca, la barca, el barco, la moto acuática, la moto acuática, la moto acuática, el submarino, el submarino, el globo aerostático, el globo aerostático, el globo aerostático, rojo, rojo, amarillo, 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 naranja, naranja, azul, azul, verde, 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 rosa, rosa, morado, 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 marrón, marrón, dorado, 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 blanco, blanco, negro, 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 gris, gris, plata, plata, la navidad, feliz navidad, feliz navidad, la noche buena, la noche buena, los villancicos, los villancicos, papá noel, papá noel, los renos, los renos, rodolfo, rodolfo, el árbol de navidad, el árbol de navidad, el niño jesús, el niño jesús, los reyes magos, los regalos, los regalos, los regalos, la nieve, la nieve, el muñeco de nieve, el muñeco de nieve, el trineo, el trineo, las velas, las velas, la corona, la corona, el calcetín navideño, el calcetín navideño, el bastón de caramelo, el bastón de caramelo, los adornos, los adornos, las luces, las luces, la estrella, la estrella, el hombre de jengibre, el hombre de jengibre, el turrón, el turrón, el turrón, los insectos, mosquito, mosquito, abeja, abeja, mariquita, mariquita, hormiga, hormiga, avispa, avispa, mosca, mosca, efímera, efímera, escorpión, escorpión, araña, araña, los piojos, los piojos, escarabajo, escarabajo, libélula, libélula, tábano, tábano, cucaracha, cucaracha, gusano, caracol, caracol, babosa, babosa, pulgón, pulgón, saltamontes, 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 capullo, capullo, anetón, 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 mantis eligiosa, mantis eligiosa, mantis eligiosa, taladro de oreja, taladro de oreja, oruga, 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 polilla, polilla, cien pies, cien pies, termita, termita, luciérnaga, luciérnaga, escarabajo pelotero, escarabajo pelotero, garrapata, garrapata, chinche, chinche, crisopa, crisopa, cerebro, pulmón, corazón, hígado, estómago, intestino delgado, intestino grueso, glándula tiroides, riñón, vejiga, el cerebro, los pulmones, el corazón, el hígado, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, la glándula tiroides, los riñones, la vejiga, baja, la glándula, el mestino grueso, los pulmón, el intestino grueso, ossa,